¡Suscríbete al canal! Y encuentran a un encobijado a tres calles, donde se halló otro ejecutado el pasado viernes. Mienten las autoridades al señalar que disminuyeron los delitos en la entidad. Lo que ha ocurrido es que por la pandemia muchos ciudadanos prefieren no denunciar ante el riesgo de perder el tiempo y contagiarse, afirmó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdés anunció que no habrá más inversiones para generar energía eólica en la rumorosa y reubicarán los aerogeneradores ahí instalados, Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo, aseguró que no se dañará una infraestructura que genera energía eléctrica necesaria para la región. La carrera Baja Mil a realizarse en noviembre no ha cambiado su sede a Mexicali y se está en negociaciones para mantener este evento turístico-deportivo en Ensenada, aseguró Amador Arteaga Zagún, director de ProTurismo. Preocupación de las autoridades sanitarias por el incremento de contagios de COVID-19 en Ensenada. En estos momentos, en este municipio hay más casos activos que en Tijuana y Mexicali, ciudades cuya población superan mucho a la de los encenadenses. ¡Suscríbete al canal!